Buenas, míster, por aquí. ¿Qué tal? En directo para el carrusel. El debut soñado, ¿no? Jugarán ante el segundo de la fila, fuera de casa, no viene muy bien que digamos el Racing. El debut soñado, ¿no? Sí, bueno, yo en primer lugar, y me vas a permitir, y lo digo siempre que lo digo desde el corazón, porque el partido no ha sido diferente a otros partidos que ha hecho el Racing este año. El equipo lo único que ha demostrado es que está vivo, como dije el otro día. Y entonces yo quiero darle, porque dos sensaciones que nadie me dé a mí, ni un punto de mérito. El mérito lo tienen los entrenadores que han trabajado y por eso yo ahora me acuerdo, y me acuerdo desde el corazón de Iván, que ha hecho un trabajo enorme, y de Cristóbal, que ha hecho un trabajo enorme. Y que podrían haber ganado este partido, estando ellos perfectamente igual, porque el equipo no ha diferido mucho de lo que habían hecho otros partidos, que han tenido muy mala suerte. Estoy muy satisfecho. Es el debut soñado, queríamos ganar. Hay que darle mucha continuidad. Ahora esperamos que la gente el domingo nos ayude y que veamos el sardinero que yo conozco, que te da puntos y que aprieta, ¿no? Porque lo necesitamos, tenemos que hacernos fuertes en casa. Encomiable el trabajo de los futbolistas. Creo que hemos hecho un partido sobre todo serio. Sobre todo la primera parte para mí muy buena, de un nivel muy alto, porque no solamente hemos defendido, que ha sido lo que más hemos hecho casi todo el partido, sino que cuando hemos tenido el balón hemos tenido criterio, hemos tenido el gol, hemos tenido algún acercamiento, y el equipo ha intentado combinar y jugar. La segunda parte de ellos han metido más gente por delante del balón, han arriesgado más, te van sometiendo, son buenos. Nosotros no queremos perder lo que tenemos, sin querer nos vamos metiendo atrás. No teníamos el balón, nos costaba salir. Y entonces hemos sufrido más, sin tener grandes ocasiones en la Almería, pero bueno, hemos sabido sufrir. Y insisto, destacar el trabajo de los futbolistas. Los futbolistas han estado solidarios, han estado contundentes, no han concedido nada al rival, han sabido vascular horizontal y verticalmente rápido, intensamente. Bueno, creo que hemos hecho un partido muy bueno. Y luego, pues claro, todo esto con un resultado favorable, el mismo partido con otro resultado, el análisis sería distinto. Con un resultado favorable te dedicas a ver lo bueno. Nos hacía mucha falta, el equipo no merece estar por juego, donde está, por entidad, por equipo. Yo creo que hay que destacar que eso, que el equipo es un equipo bueno, y que ha hecho buenos partidos, que no ha tenido fortuna. Entonces, bueno, muy satisfecho por el trabajo de los futbolistas, que en un campo muy difícil, no sé si llevamos, pero este año no hemos ganado, esta temporada no hemos ganado fuera de casa. Y por tanto, claro que es el debut soñado. Lo que todo el mundo quería, llegar y aun jugando mal, ganar. Que no hemos jugado mal, porque sobre todo la primera parte, a mí me ha gustado mucho el equipo. En la segunda nos ha costado por fases tener el balón, pero insisto que el trabajo es francamente bueno, y una victoria muy importante. Ministro, ¿ha sido más mérito del Racing, desmérito del Almería? Porque se esperaba este Almería, que ha tenido muy pocas ocasiones y no ha dado mucho juego. Depende del cristal. Los que somos del Racing, vamos a mirar mérito del Racing. Los que sois del Almería, vais a ver de mérito del Almería, porque siempre se tiende a ver lo tuyo nada más. Pero es que hay un rival, un rival que hoy al Almería le ha dificultado mucho, le ha zapado mucho las líneas de pase, ha jugado muy junto, con tanta gente por detrás del balón, es difícil encontrar los espacios. Yo al Almería lo he visto mucho este año, tiene futbolistas de mucho nivel, tiene un entrenador, ya tuvo a uno en el inicio, pero sobre todo ahora tiene un entrenador que cambia mucho. A mí me ha sorprendido el once inicial, a pesar de haberlo visto mucho, porque ha habido cambios que no esperaba. Puede jugar con cuatro, con cinco, con tres por dentro. Tiene muchas alternativas, tiene una plantilla amplia, tiene jugadores con talento, que hoy yo creo que, bajo mi prisma, los hemos minimizado, los hemos tapado, no les hemos permitido que pudieran circular rápido, y posiblemente desde la perspectiva del Almería, a lo mejor no han estado en la mejor versión, esa es la realidad. Cuando ganas a Madrid o a Barcelona alguna vez, hay parte de mérito, por supuesto, pero siempre hay de mérito, y en este caso el Almería ahora mismo, no voy a decir que es el Madrid o el Barcelona, pero es un equipo muy importante de la categoría, que va a luchar por el ascenso directo hasta el final, y la verdad, por mi pasado, yo siempre digo, sin menospreciar a nadie los que están compitiendo en esa y sin querer perjudicar a nadie, ojalá lo logre, porque me alegraría mucho, que sabéis que yo a este equipo le tengo mucho cariño. José Luis, por aquí, enhorabuena por la victoria. Gracias. Con tan pocas sesiones de entrenamiento, creo que solo dos, pero conociendo perfectamente a la Unión Deportiva de Almería, ¿había una consigna especial en su equipo antes de enfrentarse a la Unión Deportiva de Almería? Conociendo seguramente las virtudes, pero también las carencias. Bueno, sinceramente, he basado más las dos sesiones en lo que quería implantar de nuestro equipo, que, como digo, no ha sido muy diferente, porque no tenía mucho, a lo mejor hubiera cambiado más, y es que yo lo dije el otro día y lo sigo manteniendo, no modifico el mensaje, pero con dos sesiones me parecía que era muy arriesgado cambiar cosas sin tiempo para trabajarlo. La consigna era centrarnos en ser sólidos y no concederle nada al rival, sabiendo que ellos, sobre todo los dos costados, son rápidos y con desequilibrio, que Darwin me parece un futbolista diferencial en la categoría. Yo pensaba que iba a jugar con Juan y con Darwin, es la realidad. El que sabe, y no critico desde luego que lo haya hecho, porque él buscaba otra cosa, buscaba tener más el balón, con Fran por dentro, con dos centros de ampistas y demás, pero nosotros es que hemos tapado mucho líneas interiores, hemos dicho si acaso que jueguen por fuera, y el equipo ha estado muy metido, cuando hay un cambio muchas veces en los primeros partidos la gente se afana mucho en cumplir con lo que el entrenador ha pedido, luego por desgracia el efecto se diluye, nosotros vamos a intentar que no lo sea así y darle continuidad a lo que hemos hecho hoy, sobre todo en la primera mitad, pero me he centrado más en el... he dicho cómo jugaba el rival, pero me he centrado más en lo que quería que hiciera el Racing, y por fases estoy muy satisfecho.